El Espíritu Santo El Espíritu Santo Llene, llene, llene cada espacio que esté vacío El Espíritu Santo trate con el corazón de cada uno de ellos Que la palabra llegue, que la palabra ocasione el impacto en sus vidas de una manera especial y sobrenatural Aleluya, te amamos Espíritu de Dios, te amamos, te glorificamos, Aleluya Mauricio Javier, Dios los bendiga, Dios los guarde También tenemos por aquí a Maribel, tenemos a Fanny Calderón Baja y bendiciones, Johanna Mosquera Bendiciones para todos ustedes Y como dice allí Milton, estamos invitando al Espíritu Santo que entre en nuestra casa Estamos invitando al Espíritu Santo que entre Él tiene que ser el que debe gobernar nuestra casa Él debe ser el que debe gobernar cada rincón Hay una presencia de Él todo el día Gloria a Dios, he estado meditando en su presencia He estado meditando en Él Y no hay nada más hermoso que cuando uno siente la presencia del Espíritu Cuando uno siente que Él lo abraza Cuando uno siente que Él lo llena No hay nada más hermoso que eso Alabados y al nombre de Dios Bueno, saludamos como siempre a nuestro pastor Arturo Garrido De la iglesia Rosa de Sarón Al igual que su amada, excelentísima esposa, Reina Garrido Igualmente que a sus hijos, Jesús y Clarice Y a todos sus oficiales A toda esa gente hermosa que están ahorita asistiendo a la iglesia Rosa de Sarón La paz y la bendición del Espíritu Santo sea con todos ellos Que los arrope, que los sature de bendiciones Gloria a Dios Tuvimos un precioso culto, una preciosa actividad, campaña La noche de ayer Y fue de bendición Me gocé como el Espíritu Santo tocaba a las personas Como el Espíritu Santo quebrantaba a las personas Como tocaba el corazón Como... es algo que no tiene No tiene... wow Es algo que a mí me impacta, que a mí me llena Hay cosas Que muchas, muchas cosas que le impactan a los evangelistas Milagros Manifestaciones Personas Este... siendo sanadas Personas recibiendo la vista Un paralítico levantarse Pero nada de eso ocasiona una fiesta En el reino de los cielos Como cuando un alma llega a los pies de Cristo Ayer en la noche el Espíritu Santo A través del evangelista Le quitamos dos almas al enemigo Óigame bien Dos almas que tenían Más de 20 años cautivas Que el enemigo la tenía apresada Que el enemigo la tenía oprimida Y para mí es un honor Para mí es un privilegio Que el Espíritu Santo Me tome en cuenta Me elija Para llevar a cabo Gloria a Dios Esta misión Y poder Gloria a Dios Llevarla a cabo con éxito Ver como las rejas Como las cadenas se rompían De esta hermosa pareja Que tenía más de 20 años cautiva Y que el Espíritu de Dios La haya libertado Eso no tiene precio Pero déjeme decirle algo Que para lograr tener éxito Todo esto amerita Un tiempo de intimidad Un tiempo de conexión con Él Un tiempo de llenura con Él Un tiempo de búsqueda Un tiempo de sacrificio Son muchas cosas Las que uno tiene que hacer Para tener éxito En estos asuntos especiales Gloria a Dios Por lo tanto Yo bendigo la vida Del Espíritu Santo Porque sin Él No puedo llevarlo a cabo Gloria a Dios Como dice la melodía Acá he estado Escuchándola mucho Leínto Es algo tremendo ¿No? Como Él invita Este es el grupo Bará La música que se escucha Al fondo Pero me impactaba Como invita La presencia Del Espíritu Santo A su casa Pero vamos a ganar tiempo El día viernes Estuvimos hablando Acerca de Que el pueblo de Dios Está pereciendo Por falta de conocimiento De la palabra Y esto es doloroso Decía el evangelista El día viernes Que esto es triste Como el pueblo Este No tiene acceso No logra tener acceso A ciertas cosas Que le pertenecen Por falta de conocimiento Y eso fue lo que publiqué En el estado Gloria a Dios En mi estado Que anoche Estaba hablando De esto ahí En la iglesia Donde estábamos Y dice el libro De segunda de Corintios En su capítulo 5 Verso 7 Es un texto Bastante corto Pero bastante profundo Y vamos a tratar De De Voy a tratar De compartir Con ustedes Lo que el Espíritu Santo Me enseñó Gloria a Dios Y sé que va a ser De bendición para ustedes Como lo está haciendo De bendición para mí Libro de segunda De Corintios En su capítulo 5 Verso 7 Dice de la manera siguiente Y leemos honrando A los tres grandes Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y dice Porque por fe Andamos Cortico Por fe Andamos Porque por fe Andamos No por vista Gloria a Dios Repetimos de nuevo Versículo 7 Porque por fe Andamos Y no por vista Alabados Y a la gloria De Dios Vamos a Detenernos allí Vamos a tratar De 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 compartirle Valga la redundancia De la palabra Disculpe que esté Repitiendo Pero quiero Que le quede Lo que el Espíritu Santo Le va a enseñar hoy Porque yo sé Que es de suma importancia Fíjese La mayoría de nosotros Andamos Por vista Andamos Por lo Por los sentidos Nosotros andamos Los pies nos llevan Donde uno Los diriga Donde la vista Este viendo Que son los cinco sentidos Andamos Parpamos Por las manos Podemos oler Podemos ver Podemos oír Podemos hablar Y así andamos Nosotros Es lo normal Es lo natural Lo natural En nosotros Pero dice Que por fe Andamos Y no por vista El que anda Todo el tiempo Por los cinco sentidos Gloria a Dios Eh No puede acceder A lo sobrenatural De Dios Quienes accedemos A lo sobrenatural De Dios Accedemos Tenemos contacto Las profundidades Podemos ir Y sumergirnos En lo sobrenatural De Dios Lo que andamos Por fe Y como es andar Por fe Lo que andamos Por fe Andamos según Nos dice este libro No por los cinco sentidos Lo que nos ha enseñado A nosotros Terrenalmente Lo que no es malo Pero una vez Que nosotros Conocemos Al Espíritu de Dios Una vez Que el Espíritu Santo Entra en nuestras vidas Una vez Que Él nos llena Una vez Que somos redimidos Por la sangre De Cristo Y nuestros nombres Son inscritos En el libro De la vida Entonces nuestra vida Cambia Y entonces empezamos A vivir Por fe Aleluya Por eso que dice allí Repetimos Porque por fe Andamos Todos los hijos De Dios Andamos por fe Y no Por vista Espero que le haya Quedado claro Entonces vamos a hablar A los que tenemos Acceso Usted y yo Tenemos acceso A cosas sobrenaturales Que para el mundo Terrenal Gloria a Dios Es una locura Por eso es que dice Que las cosas de Dios Para el mundo Son locuras Gloria a Dios Es algo Hablando de mí Gloria a Dios En la humanidad Gloria a Dios Por los sentidos Los médicos Que me operaron Gloria a Dios Ellos decían Que Nadie en la tierra Con sus cinco sentidos Nadie Ningún doctor Ningún médico Pudiera hacer Un trasplante De cerebro Pudiera hacer Un trasplante De masa Aleluya En la vida De un hombre Pero en lo sobrenatural Gloria a Dios El Espíritu de Dios Puede hacerlo Eso es lo que Él tiene Para nosotros Esa es una De las promesas De miles de promesas Que tiene Aleluya El libro sagrado Para con cada uno De nosotros Pero nosotros Debemos Nosotros debemos Obedecer Lo que dice Este libro Me trae ahorita No lo tenía Acá apuntado Pero me trae ahorita El Espíritu de Dios Algo acá Maravilloso Y lo voy a buscar Acá En mi pequeña Biblia Que me gusta Andar con ella Ahí me gusta Tener una espada Siempre impecable Voy a detenerme Un poquito allí Hay personas Que tienen una Biblia Toda viejita Toda fea Este Y algunos Me dicen Oye hermano Liendo No me esté Criticando La Biblia Porque he visto Personas Con Biblia Desgastadas Con Biblia Que le falta Una hoja Biblia Toda sucia Biblia Arrugadas Pero lo veo Con tremendo Teléfono Lo veo Con tremendo Teléfono Carísimo Teléfono Que cuestan Más de 100 dólares Con un estuche Nuevo O un forro Nuevo Una mica Nueva Pero una Biblia Que da pena Gloria a Dios Entonces le duele Invertir En una espada Nueva Pero no le duele Invertir En el teléfono No estaba eso Ahí Pero agárrelo Ahí Gloria a Dios Quiero buscar Acá Este Para no perder El hilo Y seguir allí Que nosotros Lo que vivimos Por fe Hay muchas promesas Acá Muchas promesas Una vez que nosotros Llegamos a los caminos Del Señor Esto me lo trae Ahorita Frequecito El Espíritu Santo En una oportunidad Creo que leí esto Pero para los que Están conectados De nuevo Acá Gloria a Dios Le comparto esto Libro de Deuteronomio Capítulo 28 Cuando ya usted vive Por fe Cuando usted no vive Gloria a Dios Terrenalmente Sino vivo De lo que está Escrito acá Y que tiene Dios Escrito aquí Para mí Como puedo yo Acceder a eso Entregando su vida Obedeciendo Lo que él diga Y el libro de Deuteronomio 28 Dice Acontecerá Acontecerá Que si usted Y yo Acontecerá Que si usted Y yo Oímos Atentamente La voz de Jehová Nuestro Dios Y guardamos Para nosotros De las mujeres Y de tu tierra Y del fruto De tu tierra Y de tus bestias De las crías De tus vacas De tus rebaños Y de tus ovejas Los que vivimos Por fe Y no andamos Por vista Bendito Van a ser Aleluya Va a ser La canasta De amasar Bendito serás En tu entrar Dios nos promete Que vamos a ser Bendecidos En el entrar Y vamos a ser Bendecidos En el salir Jehová Va a derrotar A nuestros enemigos Que se levanten Contra nosotros Por un camino Saldrán Contra nosotros Pero por siete caminos Huirán Delante de nosotros Jehová Nos ensaltará Aleluya Jehová Nos enviará Perdón Versículo ocho Jehová enviará Su bendición Aleluya Delante De nosotros Precioso El Señor Voy a detenerme allí Porque Wow Cuántos quieren vivir así Cuántos quieren vivir Por fe Pero Esto es para los que Oyen atentamente La voz de Dios Y hacen Según Él les manda Porque Ojo Compartí anoche Esto Hay personas Hay muchos Yo lo llegué Hace un tiempo Declarar Declaro esta bendición Sobre ti La recibo Dios lo dijo Yo lo creo Dios lo hace Dios lo dijo Yo lo creo Dios lo hace Ojo Error Me dijo el Espíritu Santo Como es eso Pero si están Soltando la palabra Sobre mí Yo lo creo Dios lo está diciendo Yo lo creo Y Dios lo hace Gloria a Dios Pero muchas veces Quiero tener acceso A las cosas De las cuales Jeje Aleluya No me son permitidas Porque no estoy viviendo Según los lineamientos De Dios Alabado sea Dios Ejemplo Gloria a Dios Dice La palabra No me quiero Me meter allí En los diezmos Pero Dice allí que Nosotros debemos diezmar Y nosotros debemos Ofrendar Si nosotros Ofrendamos nada más Y no diezmamos No estamos alineados A esto No puedo recibir Ciertas cosas Que Dios tiene Para mí Porque lo estoy haciendo A media No estoy alineado Pero no, no Yo quiero gozar De las bendiciones De Dios Yo quiero que Dios Abra la ventana De los cielos Y derrame sobre mí Bendiciones Hasta que sobreabunde Ese hombre Está declarando Que bendiciones Van a venir sobre mí Bendiciones Van a venir sobre mi vida Yo lo creo Ese hombre está declarando Que viene en casa Que viene en carro Que viene esto Que viene en llaves Que viene en aquello Pero No estoy haciendo nada Con respecto Aleluya A lo que Dios Me está demandando Que dice Hay que diezmar Y hay que ofrendar Y muchas veces Nosotros no diezmamos Porque El enemigo Mete en la mente De las personas Que el pastor Se agarra A la finanza Que el pastor Tiene tremendo carro Porque Se robó los diez O aquello No, no, no Nosotros no debemos Tener esa mentalidad Cambie la mentalidad Si usted quiere Tener acceso a eso Gloria a Dios No, no, no Usted no le está dando Al pastor Usted no le está dando A nadie en iglesia Si usted está dando Lo está dando Para Dios Lo que hagan Lo demás Con ese dinero A mí no me interesa A mí no me importa Si le están dando Un mal uso Gloria a Dios Si le están dando Un mal uso A ese dinero Si lo agarran Para esto Si lo agarran Para aquello Si se lo están robando Eso a mí no me interesa Eso a mí no me interesa Yo solo lo debo hacer Porque estoy cumpliendo Con lo que Dios Me está mandando Esa es una de las cosas Gloria a Dios Los que quieren vivir Por fe Tenemos que hacer las cosas Como Dios manda Gloria a Dios Queremos que Dios bendiga Este Mi familia Quiero que Dios bendiga A mi esposa Quiero que Dios bendiga A mis hijos Pero Es lo que yo quiero Pero no estoy haciendo nada Aleluya Para que eso Sea así De esa manera Por lo menos hablando Desde el hombre Un hombre áspero Un hombre rústico Un hombre gritón Un hombre maldiciente En una casa Y todo esto Está deteniendo Las bendiciones No está alineado Y por mucho que declaren Bendición sobre él Y él diga Amén Aleluya Lo recibo No lo puede recibir No va a recibir La bendición para la familia Porque él no está haciendo nada En función de eso Hay que hacer las cosas Como Dios manda Como Dios dice Aleluya Para yo tener moral Y acceder A las bendiciones Que Dios tiene para mí Aleluya Estoy pidiendo Vamos a poner un tercer punto Aquí Quiero que Dios me sane Tengo una enfermedad Tengo un dolor Me duele una pierna Me duele un brazo Este Tengo Los médicos Declararon un cáncer Sobre mí O algo está pasando Un hijo mío está enfermo Pero viene alguien Que Dios Aleluya Usa en sanidad Aleluya Un hombre que Dios Usa en sanidad O Dios lo usa Levantando muertos Dios lo usa Levantando paralíticos Y voy creyendo Que Dios va a usar A ese hombre Para sanarme Aleluya Y ese hombre Declara sanidad En el nombre de Jesús Declaro sanidad Declaro sanidad Declaro sanidad Y está declarando sanidad Y la persona Ahí se lo recibo Pero qué pasa Por qué no estoy recibiendo sanidad Si es lo que Dios tiene planificado para mí Dios quiere sanarme Dios quiere bendecirme Algo puede estar pasando El corazón está dañado Si tu corazón está dañado No tienes acceso No puedes No puedes acceder A esa bendición Aleluya Está oyendo No puedes acceder A esa bendición Si tu corazón está dañado Es como primero Tiene que haber sanidad Del corazón Para que haya sanidad Con los que tu quieres Hay personas Con el corazón dañado Con el corazón infectado Están allí Llenar en gol Pero quiere que Dios sane Sus vidas Quiere que Dios sane Aleluya A sus hijos Quiere que Dios sane Al familiar Ojo Por mucho que el hombre de Dios Sea usado Por Dios Aleluya Y que el hombre Tenga una fe Inquebrantable Ojo No va a pasar nada No va a suceder nada Yo he estado entendiendo esto Estamos Metido En esta semana Le estoy hablando De esta manera Porque Hermanos He estado preocupado Y digo Señor Porque a veces No reciben sanidad Porque a veces Yo declaro Una palabra de bendición Sobre una persona Y a veces La persona No recibe Esa bendición Es como cuando El hombre de Dios Viene y declara Y dice Dios te va a bendecir Dios te va a dar una casa Dios te va a dar un carro Puede dártelo Dios Claro que puede dártelo Para Dios Es imposible Darte una casa Para Dios Es imposible Darte un carro Una troca Una camioneta nueva Para Dios Es imposible No No es Imposible Dártelo Gloria a Dios Pero como estoy viviendo En la casa Como vivo en la casa Que hago en la casa Donde Dios me tiene Señorita Estoy preparado Para que Dios Me envía A esa casa Que yo quiero Gloria a Dios Como es mi vida En esa casa Me la merezco Gloria a Dios Estoy comportándome Como hijo de Dios Como hija de Dios En esa casa Pero el hombre de Dios Declaró la palabra Pero porque no llega Algo está pasando Algo está deteniendo La bendición Vamos a otra parte Que cuando el hombre de Dios Declara una palabra Entonces a veces La palabra no se cumple Y dicen que Ese hombre es un falso profeta Ese hombre es un falso profeta Habló de fe Y vino así Hablando y declarando Y que hiciste tú Para que la palabra Se cumpliera Y si te pusiste a orar Recibiste la palabra Y empezaste a ayunar Empezaste a orar Empezaste a meterte con Dios Ayunaste Hiciste vigilia Señor yo me agarro de esto Pero si tengo que pagar un precio Lo voy a pagar Voy a doblar mis rodillas Ah no, no Muchos Se suelta la palabra Y entonces se ponen De piernas cruzadas A ver la televisión Esperando Que venga la bendición Y caiga del cielo Así no funciona El vivir por fe Va más allá Gloria a Dios Nosotros Nosotros Óigame bien Nosotros tenemos Que hacer Como Dios Nos manda Lo que Dios nos dice Para poder acceder Para poder participar De las bendiciones Que Dios tiene Para con nosotros Muchos de nosotros No hemos alcanzado Lo que Dios Nos ha profetizado Lo que Dios Tiene para nosotros Lo que Dios Nos ha declarado Aleluya Porque somos Desobedientes Aleluya Porque queremos Estamos viviendo Una vida Gloria a Dios Diferente a la que Dios Nos manda Aleluya Queremos vivir un evangelio Como nos da la gana Queremos orar Como nos da la gana Queremos ayunar Cuando nos da la gana Queremos leer la Biblia Cuando nos da la gana Queremos hacer esto Cuando sentimos Aleluya Entonces cuando venimos A Dios Dios te dice Entonces yo te voy a dar esto Cuando a mí me dé la gana Alabado sea el nombre de Dios Alabado Poderoso Jesús Quiero de Dios todo Quiero vivir por fe Quiero meterme ahí Pero no quiero hacer Lo que Dios Me está demandando Gloria a Dios Entonces hermanos Wow Yo le he estado pidiendo A Dios Que me ayude Acá Que me dé sabiduría Para hablar Yo le estoy pidiendo A Dios Que ponga palabras En mi boca Palabras frescas Pasto fresco Pero algo que me dijo El Espíritu Haz lo que hizo Moisés ¿Cómo jefe? ¿Cómo que fue Lo que hizo Moisés? Yo le di a Moisés Diez mensajes Poderosísimos Escrito Por mi puño Y letra ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? Ponerse a comer Con el pueblo Y celebrar No Subió a la montaña Se metió En las profundidades Conmigo Pasó un día Dos días Tres días Cuatro días Metidos en mi presencia Ahí es donde está Aleluya Ahí es donde yo Los doto a ustedes Ahí es donde yo Les doy a ustedes Ahí es donde yo Les revelo a ustedes Entonces Wilmer Tú quieres que yo Te dé palabra Tú quieres que yo Te dé pasto fresco Métete conmigo Ahí está Ahí está Eso es lo que tienes que hacer Aleluya Hay que pagar un precio Para todo Hay que pagar un precio Para todo Para yo salir aquí Hoy el Espíritu de Dios Me había dicho Que no iban a haber muchos Acá Y no se equivocó Ahí para ver Más de doscientos Pero son buenos Estos más de doscientos Pero Estaba orando Para compartir esto Con ustedes Porque no puedo compartir Esto con ustedes Así por así Sino desde que amaneció Desde que me desperté Metido ahí Y metido Y metido ahí Metido 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 Viendo Que Que postre Le voy a dar A este pueblo Hoy Y que me utilizar El Espíritu Santo A la hora De orar Y voy a orar En este momento Quiero ganar tiempo Aquí en el nombre De Jesús Quiero ganar tiempo Para la oración Y oígame esto Hablando de la oración La oración Del justo Orando Eficazmente Puede mucho Termino con esto La oración Del justo Orando Eficazmente Puede mucho Pero es la oración Del justo Un justo Puede detener Cualquier catástrofe En una nación Una persona justa Que abra sus labios Y hable con Dios Algo puede suceder Pero solo los justos Y me digo el Espíritu Hay hijos míos Que son injustos Y yo no los escucho Por mucho Por mucho Que camen Por mucho Que intercedan Por mucho Que hagan Por mucho Que ayunen Gloria a Dios Si no practican La justicia Aleluya No va a suceder Nada Solo a los justos Y hablando Y hablando Y hablando de que un justo Orando Clamando Al padre de las luces Puede detener Una catástrofe En una nación Completa Y esto lo podemos ver Cuando El supremo El eterno Iba a destruir A Sodoma Y a Gomorra Y Abraham Intervino Y dijo Si hay Si hay 50 justos allí No la destruyas Por amor a eso Yo digo Si va Si hay 40 Si hay 30 Si hay 20 Si hay 10 Si hay uno Un solo justo que haya Uno solo que haya Y alce su voz Y clame ante mí Yo no destruiría A Sodoma Y a Gomorra Por la causa De este justo Pero no había Ni uno Y por esa causa Fueron destruidos Quiere decir Que para nosotros Gloria a Dios Acceder Y poder Aleluya Llegar a estos niveles De intervención divina Nosotros tenemos que ser Justos delante de Dios Entonces tenemos que Empezar desde hoy A esforzarnos Óigame bien Número uno A esforzarnos A ser justo Delante de Dios A tener moral Para pedirle a Dios Ciertas cosas Que nosotros queremos Para nosotros Aleluya Tener moral Repito Lo que dije Unos minutos atrás De que si usted Quiere que su familiar Sea sano Si usted quiere Que haya sanidad En ciertas personas Y si usted quiere Tener acceso A los milagros De Dios en su vida Tiene que estar sano El corazón Tiene que estar sano El corazón Tiene que estar Desintoxicada Esa mente El corazón Que fácil se intoxica Y el Espíritu de Dios Me muestra Ahora en este momento Una cantidad de personas Que aún están conectadas Aleluya Que tienen el corazón Infectado Y tengo que orar En este momento Tengo que clamar Aleluya Por el corazón suyo Para que salga Esa raíz Para que salga Esa raíz De amargura Para que salga Eso que le inyectó El enemigo Eso que le infectó El enemigo Que estorba Aleluya Que estorba Está impidiendo Que el milagro Se materialice Está impidiendo Que su familiar Sea sanado Que tu hijo Sea sanado Que tu hija Sea sanada Aleluya Está impidiendo Que tu cuerpo Sea sanado Vamos a sanar El corazón En el nombre De Jesús Y aprovechamos Ahorita En este momento Aleluya Yo reprendo Aleluya En el nombre De Jesús Y dice la palabra Que todo lo que yo pidiera Al padre En el nombre De su hijo Será hecho Y yo pido Y yo pido al padre En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Que todo corazón Que esté infectado En el nombre De Jesús Quede sano Sana ese corazón Sana ese corazón Desinfecta ese corazón Saca toda raíz Que esté allí Todo resentimiento Toda amargura Todo aquello Que el enemigo Metió Para afectarte Aleluya Para fracturar Tu relación Con Dios Para fracturar Tu relación Con el Espíritu En el nombre De Jesús Yo reprendo Ahora Reprendo En el nombre De Jesús Reprendo A las fuerzas Del mal Reprendo A esos demonios Que asignaron En tu vida Para dañar Tu corazón Y dañar Tu mente Y te declaro Libre 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 En el nombre De Jesús Puede declarar Usted libertad Ahora Y diga Sana mi corazón Señor Sana mi corazón Usted sabe Con quien Tiene diferencia Usted sabe Con quien El enemigo Le ha infectado La mente En el nombre De Jesús Pero está El Espíritu Santo Sanando el corazón Porque quiere sanar A la persona Por la cual Tú estás intercediendo Por la cual Tú estás exclamando Pero vamos A la raíz Del problema Vamos a desbloquear Lo que tiene Bloqueado el milagro En el nombre De Jesús Desbloqueo Lo que tiene Bloqueado el milagro En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús Te declaro sano Te declaro Libre De tu corazón Libre De tu mente En el nombre De Jesús Ese dardo Del enemigo Que entró Allí en el corazón Lo sacamos En el nombre De Jesús Y sanamos Ahora Y declaramos Libertad Y al que el hijo Del hombre Libertare Este será Verdaderamente Libre 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 En el nombre De Jesús Porque estamos Declarando libertad Sobre tu vida Porque vamos Vamos a declarar Ahora sanidad En tu cuerpo Y sanidad En la persona En la cual tu estabas Interviniendo Aleluya Por la cual estabas Clamando Yo declaro libertad Ahora En el nombre De Jesús Ahora declaro Sanidad Vas a ver Vas a ver el resultado Porque lo que quiere El Espíritu Aleluya Es que primero Venga la enseñanza Porque no Como puedo Reprender Como puedo Entender Lo que me está pasando Si no me lo dicen Pero ya lo oíste Aleluya Hay algo que te infectó Hay algo que te dañó El cual Crees en la palabra Crees que el Señor Te puede libertar Lo crees Lo crees Lo que viven por fe Crees Que Dios puede hacerlo El único capaz De sanar el corazón El único capaz De sacar Esos dardos De allí Es él Es el todopoderoso Porque lo dice la palabra Lo dice la palabra Clama a mí Yo te responderé Lo dice la palabra Alguien poderoso Alguien Aleluya Que tiene más poder Que en príncipe de las tinieblas A ese pedimos En el nombre de Jesús Te declaro libre En el nombre de Jesús Rompo las cadenas Rompo toda atadura Todo lo que te lanzaron Sobre tu vida Todo lo que lanzaron Inyectaron en tu mente Lo declaro ahora Desintegrado Sin efecto En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Ahora voy a llorar Por ese familiar Voy a llorar Por tu hijo Voy a llorar Por esa persona Voy a llorar Por tu cuerpo Y yo creo Que van a ver resultados Yo creo En el nombre De Jesús De Nazaret Que va a haber sanidad Sanidad Ahora En el nombre de Jesús Por tus llagas Se han sanado Por tus llagas Se han curado Ellos Espíritu Santo Te lo digo Yo creo Creo que tu le puedes sanar Yo creo que tu puedes ayudarle Yo creo que usted puede colocar órganos nuevos Yo creo que usted puede colocar tejidos nuevos Yo creo que usted puede colocar Aleluya Ovarios nuevos Yo creo que usted puede colocar huesos nuevos Aleluya Espíritu de Dios Limpia Limpia Los cuerpos que están infectados de enfermedades Yo reprendo Yo reprendo todo espíritu de enfermedad En sus cuerpos ahora Y los declaro sanos Por el poder de tu palabra Usted me dijo Usted me ministró Que hoy A través de mí Que si yo me guardaba Para usted Usted iba a utilizar mi boca Para sanarlo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Y me guardaré Todos los días Que usted quiera Para declarar sanidad Sobre el pueblo Para que el pueblo sea sano Aleluya Reciban su milagro En el nombre de Jesús Veo personas Que están recibiendo milagros ahora Veo personas Que tenían el corazón dañado Pero ahora lo tienen sano Pero veo que el Espíritu de Dios Está sanando Veo que el Espíritu de Dios Está tocando las partes afectadas Aleluya Veo el Espíritu de Dios Tocando órganos Órganos Dañados Órganos enfermos Órganos Donde estaban habitando demonios Que en el nombre de Jesús Lo he hecho fuera Aleluya Gracias Espíritu Santo Porque sé que lo estás haciendo Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Te amo Te glorifico Te ensalto Aleluya Gracias Señor Te amamos Te glorificamos Espíritu de Dios El Espíritu Santo me mueve A romper pactos Óigame bien Muchos Incluyéndome A mí A mi persona Estamos en tiempos decisivos Y muchos De nosotros Vamos a decir Todos nosotros Tenemos demonios Asignados Demonios que las fuerzas del mar Asignan Para dañarnos Para perjudicarnos Para hacernos caer Para desviarnos De los propósitos de Dios Para activar enfermedades En nosotros Esos demonios Los voy a reprender En el nombre de Jesús Y esos demonios Han Intado a brujos Óigame bien Muchos De nosotros Nos han lanzado Maleficios Hechizos Para que Hechizos Y maleficios Para que Para que la vida espiritual Decaiga Para que Usted no ore Para que usted no clame Para que usted no interceda Para que usted no ayune Aleluya Hay demonios Encargados Demonios Que ese es su objetivo Aleluya Demonios Que quieren que nosotros Vivamos solo por los cinco sentidos Y no accedamos A lo sobrenatural de Dios Demonios Que han sido asignados A la vida de usted Para que usted no reciba El bautismo del Espíritu Santo Demonios Que bloquean la oración Demonios Que te crean desánimo Demonios Que infectan tu corazón Pero esos demonios Los vamos a reprender Y ellos buscan A brujos A brujas A paleros Y han hecho pactos Maleficios Y quizás te han dado agua Te han dado alimentos Aleluya Encantados Aleluya Para dañarte O perjudicarte Pero en el nombre de Jesús En esta hora Por orden del Espíritu Santo Yo bloqueo Todo ese poder Antagónico De la tiniebla Hay maleficio Para que caiga En la prostitución Hay hechizos Y maleficios Para llevarte al lesbianismo Para llevarte a la homosexualidad Hay hechizos Hay brujos Que están trabajando Arduamente Están ayunando Están vigilando Están Aleluya Están haciendo sacrificios Aleluya En nombre de tu familia Maldiciendo tu familia Maldiciendo tu vida Pero en el nombre de Jesús Voy a bloquear Voy a bloquear ahora Por el poder De la palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Yo ahora Tiro por tierra Bloqueo todo hechizo Yo bloqueo todo maleficio En el nombre de Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Todo brujo Todo palomayumbe Todo hechizo Todo conjuro Todo lo que hayan activado Sobre ti Aleluya Yo lo echo fuera Por el poder De la palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Y te declaro libre Libre en el nombre De Jesús Libre en el nombre De Jesús Libre en el nombre De Jesús Libre Aleluya Yo rompo Con todo pacto Todo pacto Del diablo Lo echo fuera Aleluya Esos demonios Que fueron asignados Para que te divorcies Esos demonios Que fueron asignados Para tu esposo Para que tu esposo Te maltrate Para que tu esposo Te grite Para que tu esposo Se vaya de la casa Para que tu esposo Desvíe tus ojos De ti Ese hechizo Ese maleficio Ese conjuro Lo echo fuera Lo desintegro En el nombre de Jesús Por el poder De la palabra Yo reprendo los aires Yo reprendo los aires En el nombre de Jesús Estoy viendo altares Que se están quebrando Estoy viendo altares Que se están quebrando Estoy viendo hechizos Que se están desintegrando En el nombre de Jesús Esa bebida que te dieron Esa alimento Que te dieron Aleluya Para ponerte como está Para bloquear tu familia En el nombre de Jesús Lo desintegro Por el poder De la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora Por el poder De la palabra La presencia Del Espíritu Santo Entra en tu casa Así como Obedon La presencia Del Espíritu Santo Yo declaro Que entra En tu habitación Que la presencia Del Espíritu Santo Entra En tu cocina Que la presencia Del Espíritu Santo Entra en tu casa Entra en tu vehículo Aleluya Espíritu Santo Entra 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 Saca Saca Lo que está estorbando Saca Donde están metidos Esos demonios Saca ahora En el nombre de Jesús Sácalo de esos rincones En el nombre de Jesús Y establece tu reino Establece tu presencia allí Espíritu Santo Te invitamos A nuestra casa Te invitamos A nuestra habitación Te invitamos Al baño Te invitamos A la cama Te invitamos Cuando estemos caminando Te invitamos A nuestra vida Te invitamos A nuestros pensamientos Te invitamos A nuestro corazón Entra en nosotros 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 Dígaselo Entra Invítelo Invítelo a entrar Invítelo a entrar Invítelo a entrar Y cuando tu invitas Al Espíritu a entrar Los demonios huyen Los demonios no soportan La presencia del Espíritu Dilo por tu boca Entra Espíritu Santo Entra 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 a mi casa Díselo allí Vamos Entra 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 Espíritu de Dios Dile Ven 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 Te necesito Te necesito Ven 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 Llámalo 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 Espíritu de Dios Quibajama Quirama Llámalo Entra Espíritu de Dios Entra Espíritu de Dios Entra en sus casas Entra en sus vehículos Entra en sus mentes Entra en sus corazones Entra en sus órganos Entra en sus huesos Entra Espíritu Santo En los tuétanos de sus huesos Entra ahí Espíritu de Dios Quibajama Llámalo 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 Está entrando, está entrando, está entrando en el nombre de Jesús Como dice David Barrera En el nombre de Jesús entra En el nombre de Jesús entra, 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 entra Y le gobierna mi vida Es hora Espíritu Santo gobierna, gobierna, gobierna Gobierna mis pensamientos Gobierna mi oído Gobierna mi vista Gobierna mi sentir Gobierna mi cuerpo Gobierna mi vida Tú habitas en mi casa Quiero que habites en mi casa Quiero que habites, quiero que reines Quiero que gobierne mi casa Quiero que conduzca mi vehículo Quiero que conduzca mi vida Alábalo Aleluya, glorifícalo, glorifícalo Todo lo que esté respirando, alabe a Dios Todo lo que respire, alábelo Todo lo que respire, alábelo Todo, 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 todo lo que respire, alabe al Espíritu de Dios Estoy viendo, estoy viendo demonios que están saliendo Estoy viendo demonios que están siendo expulsados Estoy viendo demonios que están ahí atormentados Fuera, en el nombre de Jesús Aleluya, en el nombre de Jesús Invítalo, invita, 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 invita Eres libre Ahí se va a quedar el Espíritu de Dios El Espíritu Santo entra en la vida de los matrimonios Entra en la vida de tu hijo Espíritu Santo entra en los matrimonios Toma control de las esposas Toma control de los esposos Toma control de los novios Toma control de los moviascos En el nombre de Jesús Toma control de las hijas de esas mujeres Toma control de nuestros hijos Dile, dile al Espíritu Santo Que entra en la vida de nuestros hijos Entra en la vida de mi hijo Entra en la vida de mi hijo Samuel Espíritu de Dios Entra en la vida de mi hija Noemí Entra en la vida de mi hijo Moisés Entra en mi nuera Oh Espíritu de Dios Entra en la vida de Angel Entra en la vida de Génesis Entra en la vida Espíritu Santo de Dios De Salomé Entra en la vida de Stephanie y más ojalá entra en la vida de mi esposa Espíritu Santo, inúndanos, inúndanos inúndanos de tu presencia dígaselo, dígaselo, llámalo llámalo, 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 llámalo llámalo, 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 llámalo Él viene cuando lo llamamos, Él viene cuando lo deseamos Él viene en el nombre de Jesús Espíritu Santo, entra en la casa de David Barrera, entra en la vida de su esposa, entra en la vida de su hijo, entra en la vida, aleluya de la gemela de Nazaret aleluya, entra en la casa de Nazaret, entra en su vida, entra en su corazón, en el nombre de Jesús aleluya, entra en la vida de Luis Felipe, entra en la vida de Roxy, Espíritu de Dios, entra, entra, entra en la vida de Nubia Aguilar, entra en la vida Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya, mi alma te alaba, entra en la vida de Noelí Torres, entra en la vida de Noelí Torres, entra en su familia entra en su entorno, Espíritu de Dios Aleluya, te amamos, te amamos Entra en la vida de Yimisbe Entra en la vida de Yimisbe Entra en la vida de ella Entra en la vida de sus hijos Entra en su corazón, Espíritu de Dios Usa Yimisbe para cosas grandes y poderosas Te amamos, te amamos Rey Aleluya Te amamos, Espíritu Santo Estás aquí Estás aquí, Espíritu Santo Quédate en mi casa Dígaselo, quédate en mi vida No te vayas de mi vida, Espíritu de Dios No te vayas No te vayas de mi vida No te vayas de mí Te necesito Hoy más que nunca te necesito, Espíritu de Dios Hoy más que nunca te deseo En mi vida Espíritu Santo Sana ahí pues Esos corazones Sana los Espíritu Santo Ministra, Espíritu de Dios Quita lo que estorba Quita lo que impide Que tú te glorifiques en esas vidas Aleluya Enseñanos a vivir Por fe Y no por vista Enseñanos, Espíritu Santo Gracias Gracias, Espíritu de Dios Aleluya Dios bendiga A Marco Antonio Dios bendiga A Mauricio Javier Aleluya Dios bendiga A Barbia Costa A Milton Cárdenas Dios bendiga la vida Aleluya De todos ustedes No descuiden la presencia Del Espíritu Santo En su cuarto En su vehículo En su casa En la cocina En la lavandería En el supermercado Donde vayan Donde vayan Donde estén El Espíritu Santo Nos está viendo Nos está observando Cuidemos de cómo hablamos Cuidemos de lo que miramos Vamos a cuidar De lo que toquemos Vamos a cuidar De lo que ingiramos De lo que comamos Vamos a cuidar Vamos a pedirle dirección De lo que vayamos a gastar De lo que vayamos a comprar Que en toda nuestra vida Que toda nuestra vida Esté dirigida por Él Aleluya Gracias Espíritu de Dios Bueno Seguiremos en la onda Del Espíritu Santo El día miércoles El día viernes Y declaro bendición En todo este mes De diciembre Todo lo que resta Estas últimas cuatro semanas De diciembre Declaro bendición Sobre su vida Desbloqueo Lo que está bloqueado Declaro abiertas Las puertas Que están cerradas Y activo El bien de Dios Sobre su vida Bendigo el entrar Y el salir de ustedes En todo lo que resta Del año Que estas cuatro Últimas semanas Del año Sean de bendición Sean Aleluya Saturadas Por el Espíritu Santo Pastora Marlin Le dejo por acá Aleluya Poderoso Jesús Le dejo por acá Con doscientas Ochenta y dos personas Conectadas Hoy es un día Maravilloso Y poderoso Paz y bendiciones Les amo A todos Los de la hora Novena De la oración Hay jóvenes Que se levantan Como ven Dejan Que no la vamos Cuidar El depósito De Dios En nuestra vida Gloria a Dios Aleluya Damos gracias A nuestro Dios Por su infinito Amor y misericordia La gloria Sea de Jesús Nos cruzamos En esta tarde Por la valiosa Oportunidad Que el Señor Nos brinda De estar conectados Nuevamente En esta transmisión La gloria Sea del Señor Aleluya Y estamos Estimados hermanos Dándole continuidad Gloria a Dios Aleluya Así como usted Puede ver En pantalla Allí En la conexión Por Facebook Estamos en la transmisión Número ciento Cuarenta y cinco De la hora Novena De la oración Aleluya Y damos Continuidad A los veintiún días De clamor Y guerra espiritual Por obtener Un encuentro Con el Espíritu Santo Una vez más El Señor Inquieta igualmente A mi amado esposo A tener esa relación Íntima Con el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Y hoy Estamos en el día Veinte De estos veintiún días De clamor y guerra espiritual Con el Espíritu Santo De Dios Aleluya Y hoy hemos destinado Este día Para clamar Por la revelación Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Estimados hermanos Hay circunstancias La palabra de Dios En segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 1 Dice Ciertamente No conviene No me conviene Gloriarme Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Aleluya Y dice Primera de Corintios Capítulo 9 16 Aleluya Que si estoy Obrando Para Que el Evangelio De Jesucristo Sea expandido Esto para Parafraseando el texto Estimados hermanos Aleluya Gloria a Dios Dice No tengo por qué Gloriarme Si no hay de mí Si no cumplo Con la tarea Que el Señor Nos ha encomendado Como predicadores Del Evangelio De Jesucristo Aleluya Y estimados hermanos Pues indudablemente Que en cada misión Que el Señor Nos encomienda En su labor Gloria a Dios En el servicio a Él Gloria a Dios Necesitamos Obtener la revelación Del Espíritu Santo De Dios Y esto Estimados hermanos No lo vamos a obtener Si no Lo buscamos Necesitamos Nosotros Obtener Esa revelación Y obviamente Que aunado a esto Para poder obtenerlo Necesitamos tener Una búsqueda Permanente Al Espíritu Santo Pero no una búsqueda De que usted va a dedicar Solamente un corto tiempo Aleluya Para esperar Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Se revele a su vida No Esto tiene que ser De manera Permanente Hasta obtener La revelación Del Espíritu Santo Aleluya Como les acabo De mencionar En Primera de Corintios Versículo 9 Verso 16 Para no Parafrasear el texto Dice Pues si anuncio El Evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me es impuesta La necesidad Y hay de mí Si no anunciare El Evangelio De Cristo Aleluya Mi alma Adora a Jesús Estimados hermanos Dice también En el libro De Gálatas Capítulo 1 Versículo 11 Pues yo Ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre Alguno Sino por Revelación De Jesucristo Alabado sea Al Señor Estimados hermanos El libro De Mateo Capítulo 2 Versículo 12 Dice Pero siendo Avisado Por revelación Oiga bien Como Como el Espíritu Santo Obra Como el Señor Se mueve Por medio De las revelaciones Que recibimos Del mismo Espíritu Gloria a Dios Y nos da Instrucciones Precisas Así como Lo hizo Con José Plasmado Aquí en el libro De Mateo Capítulo 2 Versículo 12 Dice Que Pero siendo Avisados Por revelación Que no volviese Que no volviese A Herodes Y regresaron A su tierra Por otro Camino Vea la instrucción Y las directrices A seguir Que el Señor Les dio A estos Gloria a Dios De que no regresaran A su tierra Por el mismo camino Sino que se desviaran Y regresaran Gloria a Dios Por otro Camino Gloria a Jesús Aleluya Y para que usted Pueda entender Mejor Este texto Estimados hermanos Vamos a leer El libro de Mateo Capítulo 2 Mateo Capítulo 2 Versículo 1 al 13 Gloria a Dios Capítulo 1 Perdón Capítulo 2 Del versículo 1 Al 13 Dice así De la siguiente manera Para que Para una mejor Comprensión Y entendimiento Dice así La palabra Del Señor En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Cuando Jesús Nació en Belén De Judea En días Del Rey Herodes Vinieron del Oriente A Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está El Rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto En el Oriente Y venimos A adorarle Oyendo esto El Rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Con él Y convocados Todos los principales Sacerdotes Y los escribas Del pueblo Les preguntó ¿Dónde había De nacer El Cristo? Ellos le dijeron En Belén De Judea Porque así Está escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra De Judá No eres más Pequeña Entre los príncipes De Judá Porque de ti De ti saldrá Un guiador Que apacentará A mi pueblo Israel Entonces Herodes Llamando En secreto A los magos Indagó De ellos Diligentemente El tiempo De la aparición De la estrella Y enviándolos A Belén Dijo Id allá Y averiguad Con diligencia Acerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelo saber Para que yo también Vaya a adorarle Entonces ellos Habiendo oído Al rey Se fueron Y he aquí La estrella Que había visto En el oriente Y de adelante De ellos Hasta que llegando Se detuvo Sobre donde estaba El niño Al ver la estrella Se regocijaron Con muy grande gozo Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo Sus tesoros Le ofrecieron Presentes Oro Inciencio Y mirra Y es aquí El texto Que les acabo De compartir En el versículo 12 Pero siendo Avisados Por revelación En sueños Que no volviesen A Herodes Y regresaron A su tierra Por otro camino El versículo 13 Dice Después que partieron Ellos Es aquí Un ángel Del señor Apareció En sueño A José Y dijo Levántate Y toma Al niño Y a su madre Y huye A Egipto Y permanece Allá Hasta que yo Te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará Al niño Para matarlo La gloria Sea de Jesús Vea como el señor Obra de una manera Extraordinaria En nuestras vidas Estimados hermanos Ciertamente María y José Tenían una misión En la tierra De no solamente De María Traer a Jesús A la tierra Gloria a Jesús Sino que también Estimados hermanos Tenían que criarlo Tenían que conllevarlo Formarlo Para que él cumpliera Su ministerio En la tierra Y de resguardar De alguna manera Su vida Pero ellos Fueron guiados Por el Espíritu Santo De Dios Aleluya Para ser librados De la oposición Espiritual Que esto podía Representar En el cumplimiento De lo que ellos Tenían En la misión Que Dios Les había Encomendado De la misma manera Estimado pueblo Del Señor Nosotros como hijos De Dios Todos tenemos Una misión Que cumplir En la tierra Gloria a Jesús Y como les dije Al principio En el primer texto Leído En primera de Corintios Nueve dieciséis Gloria a Dios Donde acabamos de leer Que si yo Siendo Anunciador Del evangelio No tengo Por qué Gloriarme Sino que me es Impuesta La necesidad De predicar Gloria a Dios Y aunado a esto Estimados hermanos Aleluya Obviamente Que necesitamos El respaldo Del Señor Para cumplir Con esta misión Gloria a Dios Porque hay De vosotros Si no cumplimos Con el llamado Que el Señor Nos ha Encomendado La gloria Sea de Jesús Es por ello La importancia De recibir La revelación Del Espíritu Santo En las diferentes Áreas De vuestra vida Gloria al Señor Y cuando yo leo Este texto Que acabo de leer En Mateo Capítulo 2 Estimados hermanos De como Dios Le daba las directrices A José y María Para librar A Jesús De la muerte Y la persecución Del rey Herodes Gloria a Jesús Aleluya Esto me trae Esto me trae a memoria Que en una ocasión La familia Liendo Como ministerio El Señor En una ocasión Nos manda A predicar El Evangelio A Colombia La gloria Sea de Jesús Esto hace Algunos años Atrás Gloria a Dios Y recuerdo Claramente Estimados hermanos Que cuando Llegamos Al lugar Gloria a Dios Cuando llegamos Al lugar Donde íbamos A predicar La campaña Ciertamente Era un lugar Muy hostil Un lugar Donde estaba Un lugar Que estaba gobernado Por la guerrilla La gloria Sea de Jesús Pues nosotros Desconocíamos El peligro Que esto representaba Pues inocentes Nosotros De ciertamente Las circunstancias Que nos estaban Rodeando Pero el Señor No estaba inocente De esto Aleluya Porque nosotros Sencillamente Íbamos a cumplir Con predicar El Evangelio En ese lugar Aleluya Pero algo sucedió En ese lugar Estimados hermanos Porque ciertamente Era un lugar Tan hostil Donde el pecado Abundaba Y reabundaba Donde el pecado De la lucuria De drogas Bueno De diferentes cosas Que se movían En ese lugar Estimados hermanos Gloria a Dios El Señor Iba revelando Noche tras noche Las Los acontecimientos Que vendrían Sobre la humanidad Que no prestara Atención Al llamado Que el Espíritu Santo Hiciera Para salvación Y arrepentimiento De los que allí Habitaban Estimados hermanos Recuerdo Que la primera noche De campaña El Señor Dio palabra De juicio Aleluya Y alertó A la población Y a ciertas personas En el lugar De que si no Aceptaban A Jesucristo Gloria a Dios Iba a acontecer Algo En las próximas Veinticuatro horas Que iba a marcar El lugar Con espíritu De muerte Y Dios Pues a través De mi amado Esposo Reveló Por palabra De ciencia Que era lo que Iba a acontecer Y recuerdo Que se iba a manifestar Un accidente De un disparo Que iba a recibir Alguna persona En ese lugar Mas no sabíamos Los detalles Amén Entonces Cuando esta palabra Se suelta En plena campaña Ciertamente Se acercan A nosotros A la familia Donde estábamos Hospedados Y el aviso Que nos habían dado Que como profeta Si no se cumplía Lo que Él Había declarado Por su boca Ciertamente La familia Liendo Correría El peligro De muerte Porque no iban A salir Con vida De ese lugar Estimados hermanos Pues obviamente Que cuando el Espíritu Santo Habla y revela Y los profetas Hablan en obediencia Al Espíritu Santo No por palabra De hombre Sino por palabra Del Espíritu Gloria a Dios Dios respalda Su palabra Y obviamente Que no habían pasado Veinticuatro horas Cuando ya se había Desatado El escenario De la situación Que había ocurrido En aquella ciudad Estimados hermanos Así Paulatinamente Ocurrió Cada evento Noche tras noche Porque fueron Cuatro noches De campaña Y ya al culminar Estimados hermanos En esa campaña En aquel lugar El Señor Nos dio la orden De no salir Por el mismo lugar Por donde habíamos entrado Nosotros habíamos entrado En horas de la madrugada Perdón Durante el día Gloria a Dios Cerro arriba Rodando por carretera Gloria a Jesús Pero tuvimos que salir En una canoa En una lancha Gloria a Dios En una lancha muy pequeña Donde venía toda la familia Con el equipaje Gloria a Dios Por el río Magdalena Recuerdo Y puedo ver Que era algo similar Al escenario Gloria a Dios Al escenario Que se le presentó A María y José Por causa De la persecución Que el rey Herodes Iba Iba a manifestar Para alcanzar Al niño Jesús Amén Que recién había nacido Ya Gloria a Dios Pero Obviamente Que nosotros Este Llevando el evangelio De Cristo Dios Usando al ministerio Y la familia En estas áreas También nos vimos Amenazados de muerte Gloria a Dios Si Dios No Respondía Positivamente A las revelaciones Proféticas De juicio Que había lanzado En aquel lugar Pero la gloria Sea del nuestro Señor Jesucristo Estimados hermanos Que el Señor No solamente Obró En la vida De aquellas personas Porque ciertamente Hubieron muchos Que aceptaron a Cristo Gloria a Dios Entendieron Que si el Señor Nos había enviado Ese lugar Gloria a Dios Viendo el respaldo Del Señor Y el cumplimiento De cada palabra Profética Noche tras noche Pero obviamente Estimados hermanos Nosotros Dejándonos Dirigir Por el Espíritu Santo Aún los coordinadores Que también Estaban Orando Y velando Ante el Señor Por el resguardo De la familia Ante la inminente Acontecimiento Que ocurría En la campaña Gloria a Dios También obviamente Ellos se dejaron Dirigir por el Espíritu Santo Para poder sacarnos Sin ningún peligro De aquel lugar Recuerdo que cuando Llegamos a tierra Mis hijos Besaron la tierra De Venezuela Ya estábamos En Venezuela Y decimos Gracias Señor Porque nos trajiste En victoria La gloria Sea de Jesús Pues obviamente Estimados hermanos Que esto Lo necesitamos Todos nosotros Gloria a Dios Que servimos Al Señor Recibir La revelación Del Espíritu Santo Gloria a Dios Para poder Recibir Las directrices La guía Y no puede ser De otra manera Sino por la revelación Del Espíritu Bien sea por visión Bien sea por sueño Como al Señor Le plazca hacerlo Pero es necesario Buscar La revelación Del Espíritu Santo Amén Él es el único Que nos conlleva A toda verdad El único Que nos puede orientar Caminar Por el camino correcto Y seguidamente Por la palabra Estimados hermanos Porque ciertamente La Biblia Es lumbrera A nuestro camino La gloria Sea del Señor Así que Estimados hermanos Vamos ya A cerrar Este momento De transmisión Gloria a Dios Con una palabra De oración Para disponernos Delante Del Espíritu Santo Para que sea Nuestro Dios Revelándose A nuestras vidas En todas las áreas Que requerimos No solamente Para predicar El Evangelio Sino en todas Las áreas Estimados hermanos Hay situaciones Y circunstancias Problemas familiares En las que necesitamos Y requerimos La dirección Del Espíritu Santo Hay problemas Familiares Y conyugales Que de manera Inmediata Humanamente hablando Recurrimos A vuestros padres Recurrimos A familiares Que aún Son hasta Inconversos hermanos Y nos convertimos En personas Dependientes Y que De las cosas Que nos aconsejan Otras personas Sin saber A ciencia cierta Si el consejo Que nos dan Está correcto La gloria sea De Jesús Y nos convertimos En dependientes De hombres Antes de convertirnos De ser dependientes Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Estimados hermanos Es demasiado Perfecto Para él Para él Cometer errores El Espíritu Santo No se equivoca Él es nuestro Creador El Padre Todo celestial Padre nuestro Celestial Es el creador De la humanidad Entera Y quien más Que él Para darnos La salida A cada situación Dios para todo Tiene una respuesta Dios para todo Tiene una salida Estimados hermanos Búsquela Donde tiene que Buscarla Amén Nuestros padres No van a resolver Nuestros problemas Conyugales Matrimoniales Ni familiares Busque la dependencia Del Espíritu Santo Que es el único Que va a suplir Las necesidades Él es el único Que va a conllevarnos A toda verdad Y a darnos La salida Ante cualquier situación Cualquiera Que sea esta Amén La gloria Sea de nuestro Dios Así que Estimados hermanos Sin más preámbulos Gloria a Dios Vamos a elevar Este clamor En esta hora Pues porque Obviamente Estamos en la hora Novena de la oración Y no solamente Impartimos la palabra Sino que también Nos unimos En clamor Para la gloria De Dios Así que Levante su mano Allí donde está Estimado hermano Que aún te mantienes Conectado Nuestra hermana Maribel Cordero Albeiro Gallegos Nuestra hermana Leslie Varga Aleluya Desde las diferentes Naciones del mundo Gloria a Dios Levante su mano Allí donde está Aleluya Mi alma Te adora Jesús Un cordial saludo A todos los que Continúan conectados Nuestra hermana Norma Toledo David Barrera Milton Cárdenas Ari Granado Gloria a Jesús Todas las hermanas Y todos los varones Guerreros Que se mantienen Conectados Cierre sus ojos Y levante su mano Allí donde está Amén Gloria a Dios Vamos a elevar Esta palabra de oración Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Padre celestial Eterno Dios de la gloria En esta hora Señor amado Vamos una vez Más delante De tu divina presencia Padre de la gloria Implorando tu amor Y tu misericordia Una vez más Señor eterno Te pedimos Señor Que nos ayudes A ser dependientes De ti Antes de ser dependientes De los hombres En la tierra Señor Reconocemos Tu señorío Reconocemos Oh Señor La majestad De tu reino Reconocemos Que solo tú Eres Dios Padre bueno De la gloria Gracias te damos Por ese Espíritu Santo Que dejaste En medio nuestro Que es nuestro socorro Nuestro pronto auxilio Que es nuestro Consolador Nuestro ayudador Que nos conlleva A toda verdad Espíritu Santo Y fuego Llena nuestras vidas De una manera especial Y sobrenatural Oh Señor eterno De la gloria Imploramos Que tu presencia Permanezca En nuestras vidas Cada día Ayúdanos Señor A tener esa necesidad De doblar nuestras rodillas Delante de ti Y preguntarte A ti primeramente Antes que a cualquiera En la tierra Señor Está usted de acuerdo Con lo que yo voy a hacer Está usted de acuerdo Señor amado Con las decisiones Que voy a tomar Señor Dame tú Las directrices A seguir Guíame Espíritu Santo A toda verdad Él es el que escudriña Nuestra mente Y nuestro corazón Y antes de la oración No está la palabra En vuestra boca Cuando ya Nuestro Padre Celestial Conoce La necesidad Que hay En cada una De nuestras vidas Oh Señor De la gloria Te pedimos Señor Y te imploramos Que sea usted Tocando cada vida Señor Sea usted Tocando la mente Los corazones Y los pensamientos En el nombre Poderoso de Jesús Derribamos Todo argumento Y derribamos Toda altivez Que se quiera levantar En vuestras vidas Señor amado Contra el conocimiento De Dios En esta hora En el nombre De Jesús De Nazaret Y los llevamos Cautivos Señor A todos los que Se mantienen conectados Y están dispuestos Aleluya A recibir esta palabra De oración Gloria a Dios Que sea usted Conllevándolos A toda verdad Que tu Espíritu Santo Los redargulla Que tu Espíritu Santo Ponga el querer Como el hacer En cada uno De ellos De buscarte Primeramente A ti Antes que a los hombres En la tierra Señor amado En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Espíritu Santo Te pedimos Que sea usted Saturando Vuestros hogares Señor Vuestro alrededor Para la gloria De tu nombre Imploramos Que tu presencia Se desate En nuestras vidas Señor En el nombre De Jesús Ilumina nuestra mente Ilumina nuestro cuerpo Ilumina nuestro corazón Ilumina nuestro entendimiento Espíritu Santo En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Disipa las tinieblas Que nos quieran rodear Todo lo que quiera Confundir vuestras vidas Señor Todo engaño De Satanás Lo atamos Y lo reprendemos En el nombre De Jesús De Nazaret Toda malicia Del diablo Señor Que se quiera incrustar En nuestras mentes Que quieran cegar Nuestro entendimiento Lo atamos Y lo reprendemos En esta hora Por el poder De tu palabra Por el poder De la sangre De Jesucristo Oh Señor De la gloria Tu diste la victoria Ante las tinieblas Diste la victoria Señor Ante cualquier Circunstancia Presente en nuestras vidas Usted para todo Tiene una respuesta Señor Y para todo Tiene una salida Cuando te buscamos Cuando te ahorramos Cuando te exaltamos Señor Usted compensa A los que son Fieles contigo Oh Señor Amado Clamamos a ti Creyendo Señor Amado Que tu presencia Está con nosotros Que tu presencia Señor Está donde te invoquemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y chamán Sarrae aquí A la masoja La vasaya Oh Espíritu Santo Y fuego Te pedimos Señor Que sea usted Ministrando con poder Sobre vuestras vidas Señor Toca la vida De Yanet García Señor Tócala allí Donde está Espíritu Santo Te pido Que sea usted Tocando la vida De Glenda Carpio Para la gloria De tu nombre Usted sabe La necesidad Que hay en ella Señor Amado Mira la vida De Ricardo Antonio Mendoza Yo te pido Padre de la gloria Que sea usted Ministrando Sobre su vida Donde quiera Que se encuentre Mira las situaciones Que lo rodean Señor Mira la necesidad Física Mental Y espiritual De Maribel Cordero De Aris Granado Señor Amado Te pido Espíritu Santo Que sea usted Fluyendo Donde quiera Que esté Señor En el nombre De Jesús Igualmente En la vida De Leslie Vargas Señor Amado De Jacqueline De Macías Aleluya De Verónica García Te pido Que sea usted Tocando Sus vidas Espíritu Santo De una manera Especial Y sobrenatural Padre de la gloria Que ellas puedan Sentir tu presencia Oh Espíritu Santo Fluye Con poder Sobre ellos En el nombre De Jesús De Nazaret Que ellos Puedan experimentar Señor Amado Lo que Significa Recibir La revelación De tu Santo Espíritu En todas Las cosas Que tenemos Por hacer Y las que Tenemos que Hacer Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Te pido Espíritu Santo Igualmente Por la familia De cada uno De ellos Señor Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Te pedimos Te pedimos Que cada uno De ellos Pueda tener El deseo De buscar Tu presencia De buscarte En oración De buscar Tu palabra Para ser Alimentados En el espíritu Por ella Señor Amado Que sea usted Hablando A sus vidas Por medio De tu palabra Por medio De sueños De visiones De revelaciones Señor Amado Manifiestate Padre De la gloria De alguna manera En el nombre De Jesús De Nazaret Te pedimos Que sea usted Padre De la gloria Llenándonos Y renovando Ese amor Que un día Padre De la gloria Nos llenó Cuando te recibimos En nuestro corazón Que volvamos Cada uno De vosotros Al primer amor Señor Amado De buscar Esa relación De mantener Y alimentar Esa relación Con el espíritu Santo De buscar Y nutrirnos Cada día más De tu palabra De tu presencia Señor amado Ayúdanos A resistir Y a no dejarnos Seducir Por las tentaciones Del mundo Señor amado Ayúdanos A honrarte Padre De la gloria En toda vuestra Manera de vivir En el nombre Poderoso De Jesús Para la gloria Absoluta De tu nombre Ayúdanos Señor A honrarte En todas Las áreas De vuestra vida Todos los días De nuestra vida Hasta que tú Vengas A levantar Tu iglesia Ayúdanos Señor A tener ese amor Y esa pasión Por las almas Ayúdanos Espíritu Santo A cumplir Con un deseo Con un deseo Celoso Y apasionado Por servirte Padre De la gloria Por cumplir La misión A la que nos Ha encomendado De predicar Tu santo evangelio Al que no Al que no Conoce Oh Señor De Roxy Galeano Padre de la gloria Sea usted Los que se encuentran En esta hora Batallando Con el virus Del COVID Señor amado Sabemos y entendemos Que es un trato Personal Que usted tiene Con cada uno De los que han sido Contagiados Hasta ahora Padre eterno Y los que han librado Señor Siga ayudándolos Padre de la gloria Así como usted No permitió Que yo me contagiara Padre de la gloria Así mismo te pido Padre eterno Que usted me siga Guardando Y resguardando De todo contagio Y de toda enfermedad En el nombre Poderoso de Jesús Por las llagas De Cristo Por las llagas De Cristo Recibe sanidad Ahora Ahora reprendemos Y atamos Los espíritus De enfermedad Por el poder De la palabra En el nombre Poderoso de Jesús Atamos Y reprendemos Los demonios De enfermedad Que quieren azotar Vuestros cuerpos Para distraernos Para desenfocarnos De la misión Que nos ha encomendado Señor Atamos y reprendemos Los demonios De enfermedad Y los lanzamos Al abismo Por el poder De la palabra Y la autoridad De tu Espíritu Santo Por tu palabra Señor amado Nos declaramos Libres Por tu palabra Señor Y sanos Por las llagas De Cristo Gracias te damos Señor Llévate toda la gloria Y toda la honra Padre de la gloria Porque solo usted La merece Señor amado Padre querido Nos retiramos Nos retiramos De esta transmisión Más no de tu presencia Hasta la próxima Oportunidad Que nos brinda De volver Nuevamente A conectarnos Señor amado En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Llévate toda la gloria Y toda la honra En el nombre Poderoso De Jesús Hasta este momento Estimados hermanos Antes de despedirnos Gloria a Dios Les recuerdo Que este fin de semana Próximo El 4 y 5 De diciembre Comienza ya La cuenta regresiva A partir del día Miércoles Gloria a Dios La cuenta regresiva Ya son los últimos Treinta y Treinta y dos días Del año Dos mil Veintiuno Aleluya Estimados hermanos El 4 y 5 De diciembre Estaremos en la ciudad De Alabaster Alabama Estaremos Predicando Una poderosa Campaña De poder De milagros Y el día viernes 3 de diciembre Estaremos viajando Al estado De Alabama Por esa razón El día viernes No estaremos Transmitiendo Por motivo de viaje Gloria a Dios Igualmente el día lunes 6 de diciembre No podremos transmitir Tampoco Posiblemente ya El miércoles 8 de diciembre Estaremos conectados Nuevamente Por esta Transmisión En la hora Novena De la oración Hasta el fin De semana Estimados hermanos Gloria a Dios Que estaremos Proyectando La campaña En la ciudad De Alabaster En Alabama Que Dios Me les bendiga Todo Hasta la próxima Transmisión Que el señor Nos permita Nuevamente En la hora Novena De la oración Que Dios Les bendiga De la oración Que Dios De la oración De la oración Gracias.